Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, dijo que el precio de la divisa podría regresar a niveles de antes de las elecciones norteamericanas, cuando estábamos en 18.45 pesos por dólar o más. Si las condiciones y la relación bilateral entre Estados Unidos y México camina bien, hasta el momento las promesas de campaña del Trump se han quedado solo en eso. Promesas se parece que le llevará más tiempo de lo previsto cumplir lo que pretende. Técnicamente observo para el corto plazo un soporte sobre 18.83, con extensión hasta 18.77 pesos por dólar, con resistencias inmediatas en 18.93 y 18.99 y rangos iniciales de 18.77 y 18.93 pesos por dólar. Para Economía y finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas